Dos soldados completan siete días privados de su libertad. Los uniformados están en poder de la guerrilla desde el pasado 7 de junio en el departamento de Arauca. Los dos soldados profesionales, Joan David Rudas, abogal y José Ángel Yate, completan una semana secuestrados por el grupo armado del ELN en el departamento de Arauca. Ante organismos nacionales e internacionales, se instaurarán las denuncias pertinentes en contra del grupo armado organizado ELN por el secuestro del sargento viceprimero Joan Rudas, abogal y el cabo primero José Ángel Yate, y este repudiable hecho es una nueva violación de los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, un grave delito catalogado como crimen de lesa humanidad. Esta organización criminal afirmó que si tiene en su poder a los dos uniformados como prisioneros de guerra y que recibirán un trato humanitario, las autoridades no cesan la búsqueda y coordinan operaciones para el pronto rescate de los dos soldados. ¡Gracias!